muy buenas como están gente hoy les traigo un nuevo video y hoy vamos a hablar especialmente de tres jugadores que a mí me encantan son tres auténtico crack son tres jugadores que te pueden cambiar un partido tranquilamente con esta plantilla podrás jugar primera segunda tercera división que no tiene problema en ganar y bueno yo se los recomiendo es un poco cara por el delantero que tenemos pero lo demás zafa hay un par de cosas y cambiaría nada más pero como no tengo plata no lo hago así que bueno vamos con la plantilla a ver qué tal y bueno como ven he usado la 4 3 2 1 una formación que muchos no he usado en el fifa pero me va muy bien con estos jugadores en el arco tenemos a jeff el arquero del arsenal es un arquero que me va muy bien mis dos parejas centrales son otamendi y kochelin son dos auténticos crack por un lado tenemos velocidad y por el otro lado tenemos físico que lo fundamental en este fifa se los recomiendo esta defensa son muy buenas y mi lateral izquierdo es clic y es un jugador que va muy bien en esa posición me rinda genial y bueno no tengo más nada hay que decir por el otro lado tenemos a un argentino con juan san lorenzo es buffarine es un jugador que corre que da miedo le falta un poco de físico pero que con el plomo será un montón y mis tres mediocampistas son si soko pastores y val buenas son tres jugadores que van muy bien así supo le falta un poco de tiro pero lo que le falta así lo tienes pastores pastores tiene un tiro pero menos ritmo que mi abuela y bueno en el medio tengo a val buenas que lo puse más por química nada más y los jugadores más caro de esta plantilla son estos tres delanteros vamos por el primero es riveri es un jugador que tiene 5 de filigrama le falta un poco de físico pero me va genial es una bestia y por el otro lado tenemos a un argentino izquierdo que tiene una polenta y un tiro papá es di maría un auténtico crack y por un lado tenemos derecha por el lado tenemos izquierda y no puede fallar en el medio en el medio tenemos jugador más caro el que me costó un huevo tenerlo pero valió la pena quien más que la casete top la casete es tremendo una bestia no me puedo quejar vale la pena pagar 300 mil 400 mil pero es un crack se los recomiendo mire los estados de pastores 17 partidos un gol 4 asistencia 74 de ritmo 77 de tiro es una mentira este hombre patea muy bien mire este gol con zurda al ángulo la clavo y bueno frank riveri tiene 15 partidos 5 goles una asistencia pero le falta ser físico nada más que decirlo vamos con di maría di maría tiene 17 partidos 5 goles 6 asistencia que crack de jugador y la casete tiene 17 partidos 18 goles 4 asistencia 25 de regate 94 de tiro 43 de defensa 88 de pase 85 de físico tremendo jugador vean estos goles y Gracias por ver el video. Espero que les guste el video y nos vemos.